Su sobre arquitectura y la belleza de su construcción recuerda su legado histórico al ser la primera catedral edificada en tierra firme en Latinoamérica. Es referencia para el turismo nacional y extranjero, sin embargo, esto parece olvidado por el abandono y deterioro que presenta el enverjado que se le colocó alrededor para protegerlo. Repararla, también checar las acciones que tiene la gente, es una parte muy importante de la catedral, la gente viene y se reúne, entonces opino que deben de darle más cuidado porque es parte de la imagen. Pues primero creo que deben de ser dos cosas, principalmente que el gobierno debería invertir porque es parte del atractivo turístico y segundo y más importante que deberían fomentar a los ciudadanos, cuidarla más que nada porque al fin y al cabo es patrimonio de todos. Pues sí, repararla porque es parte del patrimonio de Mérida. Quienes solicitan que la catedral luzca digna comentan que es atractivo turístico importante. Repararla ya que, pues como vimos, hay muchos turistas aquí y pues da una mala imagen al estado de Yucatán. Me parece que lo deben de arreglar, no vaya, de que ya tiene buen tiempo, de que esa cosa, de que pues de la reja no se arregle, que bueno, pues por parte del gobierno si va a arreglarlo. Sería perfectamente para la iglesia y para los visitantes, gringos y todo eso. Más que nada darle más atención a lo que viene siendo la infraestructura de la catedral, porque en realidad sí se ve mal, porque es un, pues como dijo mi compañera, es un patrimonio. El cerco a catedral se instaló hace menos de ocho años. Hoy la calidad del trabajo de la herrería deja mucho que desear para los ciudadanos.